Amoroso, emocional, salga adelante, diga si quiero, si puedo y lo voy a lograr Hágase un cheque o venga a una entrevista personal conmigo, acérquese a una consulta Por medio del tarot, la palma de la mano, el liris de la vista, de diferentes materiales Yo le digo a usted directamente como salir adelante, de diferentes elementos como son la baraja española El tarot egipcio, el tarot de Los Ángeles, yo le muestro a usted su problema y le hago una ayuda espiritual Le digo como salir adelante, porque mis queridos hermanos, ustedes tienen que romper todas esas cadenas Y eso no se hace con buenas intenciones, eso se hace con hechos reales Por eso cuando usted venga a mi consultorio, venga preparado para iniciar un tratamiento Venga preparado para iniciar directamente un trabajo espiritual para que usted rompa todas esas ataduras de maldad Todas esas maldiciones que le han colocado, todas esas brujerías para que regrese el amor de su vida Y para que triunfe de inmediato Parientico amigo, recuerde que los problemas que usted tiene, tienen solución Los problemas que usted tiene, tienen esperanza, hay esperanza para ti Pero si te decides inmediatamente, si inmediatamente te dispones, colocas tu problema en mis manos Yo te daré la solución que quieres tener hoy mismo Conmigo, los trabajos no se demoran uno, dos, tres meses, veinte días No, mis trabajos son trabajos inmediatos, garantizados al mil por ciento Mil por ciento garantizados, por eso es que hay lluvia de milagros en este hermoso departamento Porque son aglomeraciones de personas que me han visitado a mi casa consultorio, a mi sede Y han visto los trabajos que yo hago espiritualmente Por eso muchas personas vienen a mi casa, a mi consultorio Pasan por la sala de mi casa, se sientan en la sala de mi casa Si estamos almorzando, le brindamos un almuerzo No porque nosotros, hermanos queridos Le estemos diciendo que usted no tiene con qué comer, sino por confianza Porque somos una familia Somos la familia secreto de amor Y el padre de esta familia se llama el hermano Sebastián Santeiros Por eso en mi casa es un hogar, un bulevar de paz, de tranquilidad